Un maté. Hoy día especial, para mí por lo menos, para hacer una descarga. Descargar significa sacar algo, vaciar algo. Voy a hacer una limpieza. Voy a sacar cosas, objetos o algo que ya no me sirve o que no uso. Que es muy común, linda gente, comprar cosas que nos gustan y nunca usamos. ¿Sí o no? Es verdad. Eso es así. Bueno, ¿qué te está mostrando esto? Que cuando tú compras algo, estás llenando algo. O por gusto. Bueno, sería bueno hacer un chequeo, una revisión, un reset. ¿Por qué estamos actuando así? En realidad somos ya muy jóvenes de espíritu, ¿no? Así que tenemos un historial de aquellos impresionante. Ahora voy a hablar de un ejercicio de alta magia. Alta magia. Vibracional altísima. Que vibra muy alto. Pero cuando tiene que vibrar alto, sí o sí cuando tú tienes que cambiar algo. Y lamentablemente tienes que soltar algo. Dejar ir algo. Porque no puedes incorporar algo nuevo cuando está ocupado por otra cosa ya vieja, en desuso, roto o que ya no te sirve, o que ya no te enseña, que ya no es provechoso para vos. Mira, y aunque tú no lo creas, tú y todos los objetos, si eres dueña de la casa junto con una pareja o lo que sea, me temita porque acá hay de mucho que hablar. Pero mientras que te corresponde a vos, es tomar conciencia de si queremos dejar entrar algo nuevo, que huele a otros. Un trabajo de alta magia, que significa soltar y dejar ir otras cosas. Cada objeto, cada ropa, cada elemento, utensilio, lo que sea que tienes en tu casa, tiene energía que está reflejándote a ti o a los integrantes que habitan en ello. Porque puede ser que estés sola o solo, o tengas tu pareja y vieron que capaz que vos seas sumamente ordenada y tu pareja sea, wow, una cosa. Es un trabajo especial, es un trabajo que no es así nomás, en todos los trabajos de concientización, no es que de un día para otro así tengas, wow, un resultado rápido. ¿Por qué? Porque no estás solo. La energía se mueve, cambia continuamente, sube y baja depende de las emociones del día. Entonces lo que voy a hacer hoy y que te invito también a hacerlo es, toma un lugarcito de tu casa, un armario, prepara tu mate, pone una música agradable. Prepara un sumerio, agarra y quema laurel, prepara salvia con ruda o vinagre en agua disuelto, vinagre disuelto en agua para ir limpiando. Porque vas a limpiar, arrastrar energías que se pegó en ese pequeño mueble, aunque tú no lo creas. Si quieres hacer un trabajo más profundo y bueno, desvacía ese mueble de todo lo que tiene, sacale al sol, dale una pintadita, remendar una rotura y dale un toque de juventud. Arreglalo, arreglalo, porque ese mueble está mostrándote una parte oculta tuya. Por ejemplo, un lugarcito, depende del lugar donde está la casa, te va a reflejar si, por ejemplo, el armario está a tu derecha en la habitación y bueno, la parte derecha te está indicando que un padre, un varón, un hombre, que tienes en la memoria celular, porque si tú eres mujer, porque si eres hombre, está bien, te está mostrando de un determinado abandono, entonces, a darle vida. Estamos haciendo un trabajo de alta magia que parece que no tiene nada que ver, que parece que es insignificante, pero es tu reflejo. O es el reflejo de una de las personas que está ahí y tú sabes muy bien a qué personas, tu pareja o hijos u otras personas pueden estar haciendo también ese cambio dentro de tu hogar. ¿Qué haces tú? Bueno, por ejemplo, en el armario voy a encontrar un desorden, saco todo limpio con el agua de vinagre, con, perdón, en el pote donde le puse vinagre con agua, y le doy una fregada de cara para que salga esa energía, le limpio, le saco todo el polvo, porque significa que está abandonado, no está apretando atención, porque le cargamos, le cargamos, y nunca un arreglito, capaz que le damos vuelta por ahí si hay alguna mancha que suele pasar, de desodorante, de agua, le limpiamos y le miramos y le decimos gracias, que me servís un montón, sí o no, ¿por qué? Porque guarda cosas tuyas. Es decir, bueno, le decís gracias, me servís un montón, y le mimás un poco, le limpiás. Todas las cosas que vos sacaste de ahí, bueno, fíjate, por ejemplo, vamos a suponer una birome, mirá a ver si funciona, tenés ya preparada una bolsita, funciona o no funciona, no funciona, entonces ya está, ya cumplió su función, a esa birome le decís, gracias por haberme servido, me fuiste muy útil, ahora te dejo ir. Y lo pones coriñosamente en la bolsa, y así haces con todo, con cualquier objeto, roto peor, porque por más, te está indicando alguna rotura por ahí, alguna frisura en alguna relación, porque es la verdad, mira un objeto si está roto, si por ahí tiene una pequeña frisura y quieres rescatarlo, una pequeña frisura, y bueno, por ahí le pones un decorado, todo eso, le pones la movilidad y el lugar donde esté. Pero cuando hay algo roto, por más que lo remiendes, ya está dañado, ya no funciona como tiene que funcionar, algo te está mostrando. Bueno, entonces también le decís, bueno, me serviste mucho, te dejo ir, si es un vaso, gracias por todas las veces que me fuiste útil, porque lo usamos para tomar o lo que sea. Y si es un objeto, le decís, ay, gracias, embelleciste mucho mi casa, pero ahora te dejo ir. Va a haber cosas, ropa que estás dudando de si lo dejas ir o no lo dejas ir. Bueno, ponela en el corazón y le decís, bueno, ya terminó tu tiempo. Dale lugar. Y no me vas a decir, por tu experiencia, como somos ya personas espirituosamente jóvenes, que si no lo has comprobado, que cuando tú liberas algo, das ropa, te viene cuatro, cinco, seis nuevos. Lo mismo con los objetos. No sé cómo. Liberaste un espacio. Hay otra tentación para las personas desordenadas. Ahí también te toca poner un poquito de orden a las personas que están ahí. porque decime si no es una tentación cuando vos vacías la mesa, pero se van y vienen vos, vos que sos ordenadita. No es necesario, ojo que son las personas demasiado limpias y demasiado ordenadas. También está mostrando algún problemita. Ojo con eso. Yo te estoy diciendo en que vos limpias y vienen y te llenan en una hora, vos ves, diste vuelta y te ves llenísimo en la mesa de cosas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces, con amor, mira, muchacho, muchacha, yo ordené esto. Colaborá también. ¿Es cierto o no? Es una forma de poner orden. El orden es crucial en todo tipo de sanación. Y tú también te estás sanando. Porque está viendo cosas a través de los objetos, que es energía, cosas tuyas. Y te va a sorprender, te va a sorprender que cuando quieras tirar algo no te afecte. ¿Por qué? Porque si no, pues es un recuerdo de mi hija, tal cosa. No, porque, qué sé yo, este anillo, bueno, sirve, es, ¿ven? Atentico en eso, ¿ven? Por favor. A veces tenemos cosas, o lo transformamos, linda gente, si tienes creatividad, transformarlo en una. No, porque, o si no, haces una colección donde guardas todo bien. Pero no hay, justo cuando vos desvacías, es así, alguien viene, viene tan limpio, ese viene y te ensarta una cosa ahí, que capaz te sale el más, la más baja energía, lo querés matar, rentar. ¿Sí o no? En estos casos, voy a aclarar algo. Todas personas que trabajan con alta magia, sanadores, o lo que sea, siempre, siempre, tiene desorden y continuamente está ordenando. Porque las personas, que tienen una energía más acomodada, atraen a energías densas, para que le pueda ayudar. Y si tú tienes alrededor tus hijos y agregados de tus hijos, que son de ellos, también te está mostrando cosas que también tenés dentro tuyo. Bueno, este es un tema extraordinario. ¿Sabes qué? Ahora, a liberar las energías densas, algunas cositas nuestras que no estamos viendo y te va a mostrar cada parte de tú, de tus muebles, de tus cosas. ¿En serio qué te va a mostrar? Despréndete de ello, solta y déjalo ir. que tengas un día ¡guau! Extraordinario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!